Lógicamente es una estrategia de él, obviamente que nosotros no coincidimos, como le digo, está acreditado a través de múltiples probanzas, que por ejemplo su hermano Daniel Celis tuvo intervención, como así también el resto de los integrantes de la banda, así que la verdad que en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos y como le digo, a través de la propia declaración de Miguel Celis ha quedado acreditado diversas hipótesis o diversas tesis o diversas líneas de investigación que sostuvieron los investigadores de la Policía Federal. O sea, la Policía Federal no solo había realizado escuchas telefónicas, sino que había realizado seguimientos y esos seguimientos los expusieron al declarar en el juicio. Por ejemplo, el contacto, le digo, con Celis, con Gastón de la Fuente, la ida a Córdoba, a encontrarse en su domicilio, la avenida de Gastón de la Fuente acá. Ahora, Miguel Celis inclusive admite que la noche anterior al desembarco de la avioneta, él estaba con Gastón de la Fuente juntos, reunidos en su casa. O sea, digo, todas circunstancias y consideraciones que la Policía Federal sostenía que habían surgido a través de su investigación y hoy las confirma, digamos, el propio imputado. Entonces, digo, la responsabilidad de Miguel Celis en la organización es patente, él hoy mismo hablaba en un momento cuando le interrogábamos, dice, íbamos a bajar el avión en el campo de María Grande. O sea, con esa, digamos, aseveración íbamos a bajar el avión. Queda, digamos, acreditada su rol de organizador, ¿no es cierto?, su importante rol de organizador. Pero digo, también junto a su hermano, por eso les decía, no solamente intervienen en este delito tres personas como él hoy quiso decir, sino que en realidad está acreditado que la organización, como sostuvo el juez federal, es mucho más grande, que hay muchos más intervinientes, que hay muchos más responsables. Y bueno, dentro de unos días en el alegato, ahí, digamos, nos desplayaremos al respecto y, bueno, indicaremos individualmente todas las responsabilidades de ellos.